Bueno, la historia del Observatorio Astronómico Nacional nació aquí en este edificio el 20 de agosto de 1803, cuando en el patio de la sede de la Expedición Botánica, Mutis quiso elegir este edificio tomándolo como modelo de una de las torres del Observatorio de París. Para ello contrató al Fray Domingo de Petres, quien fue su arquitecto. Pero como debería haber una persona encargada de llevar las tareas astronómicas a efecto, pues contrató a Francisco José de Caldas como su primer director y allí nace propiamente dicha la astronomía en Colombia. Luego pues hay digamos saltos intermitentes y algo continuo, no tan relevante. Pero podemos destacar algunos aspectos, como por ejemplo cuando en Dalesio Líbano, hacia 1860, más o menos en el periodo de Mosquera, siendo presidente de la llamada Unión, le dio un impulso al Observatorio Astronómico. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.